Presidenta, si por su conducto le puede preguntar a la oradora si me acepta una pregunta. ¿Acepta la pregunta, diputada Tagle? Con gusto, presidenta. Adelante, diputado. Muchas gracias. Diputada Tagle, evidentemente su intervención es tendenciosa. La reelección ya existe y ya se ha aplicado en varias entidades federativas respecto de diputados locales y alcaldes. Y lo que más le llama a usted la atención, derivado de su exposición, es el hecho de que no se pida licencia para poder aspirar nuevamente a ser diputado o senador. Usted fue senadora en la legislatura pasada, usted no pidió licencia y se postuló como candidata a diputada federal preliminar, es decir, era senadora y era candidata a diputada federal, usaba recursos públicos para esa campaña, diputada federal. Mi pregunta es, ¿acepta usted que su exposición es cínica y no tiene sustento porque usted se está quejando de algo que hizo? Adelante, diputada Tagle. Gracias. Gracias.